¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gabo, estamos empezando los días más pedidos. Iniciamos nuestro conteo con una banda ecuatoriana. Ellos son Lego, que entran a los días más pedidos. Lego, del puesto número 3, todavía tienen el descaro de avanzar y les va muy, muy bien. Y en el puesto número 1, lo han logrado, lo han logrado. Ahí aparece Lego con tal como soy. Aplausos, felicidades a toda la gente que vota en MTVLA.com y sobre todo a esta banda de Ecuador. Saludos a Ecuador. Y en el puesto número 1, nuevamente, ganándole a todos, apareció Lego con tal como soy, llevándose los cuernos de oro. Felicidades a todos los que votan en MTVLA.com y sobre todo a Lego, a Lenin, felicidades porque llegaron nuevamente al puesto número 1, siguen votando. ¡Gracias! ¡Gracias!